BlackBerry Store 2, liberada para cualquier operador Funciona tanto como para Movilnet, Digitel y Moistar Estas son completamente nuevas Con las cajas selladas Vienen con accesorios con el CD La funda original BlackBerry, de cuero Audífonos Viene también con el cargador El cable USB Y viene también con un Trapit Totalmente nueva Los envíos serán inmediatos